Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de Telesol. La historia de hoy es de otra protagonista capaz de practicar dos deportes simultáneamente, aunque con la particularidad que también es mamá. Se presenta en Almateur, Verónica Tapia. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Paola Tapia, tengo 32 años y una nena de 6 años. Juego actualmente al Jockey Sobre Césped en la primera división del club UDAP y en Jockey Sobre Patines en la categoría Intermedia en Concepción Patín Club. Este último lo empecé a jugar a los 7 años, pasé por Rivadavia, Andacoyo y volví el año pasado a jugar en Concepción con chicas que jugué toda la vida. En Jockey Sobre Césped lo empecé desde más grande, a los 15, invitación de la escuela y pasé también por varios clubes y ahora estoy en la primera del club UDAP. Verónica comenta un recuerdo especial que tiene con el Jockey Sobre Césped. Respecto al Jockey Sobre Césped, una anécdota muy linda fue el ascenso que conseguimos con las chicas hace dos años. Nos unió como grupo, fue algo muy lindo porque habían chicas muy nuevas, chicas con mucha experiencia, nos costó muchísimo, lo veníamos trabajando ya hacía más de un año y lo pudimos lograr. La verdad que fue una satisfacción enorme porque lo disfrutamos un montón, el partido se había dado, estuvo muy peleado y bueno, la verdad que fue hermoso haber salido campeonas con las chicas de UDAP. Y también valora cuando el stick va acompañado de patines. El Jockey Sobre Patines, si hay algo que tengo que destacar, que me pasó y es muy lindo, fue compartir cancha con las mejores jugadoras del mundo, tanto en contra como siendo compañeras. Y asados, viajes, la verdad que son muchas cosas. Ahí aprendí realmente lo que era una familia que no lleva la misma sangre, pero sí tiene el mismo sentimiento por el equipo y nosotros sentíamos que éramos una familia. La verdad que Jockey Sobre Patines me enseñó eso, a vivir el deporte como una familia. Finalmente, entre tantas anécdotas, Verónica apunta que el día que pasó de los patines al césped, pero se olvidó de cambiar el chip en su cabeza. Bueno, hoy le dedico un poco más de tiempo al Jockey Sobre Césped, ya que tengo una categoría de caballeros en el club. Bueno, algo un poco chistoso fue que saliendo de un partido de Jockey Sobre Patines, tenía que llegar el de Jockey Sobre Césped, iba con la indumentaria, camiseta, todo. Y durante el partido me agachaba de más o me tiraba como si estuviera en patín. Era un poco, era como si tuvieran los patines puestos en la cancha. Hasta los mismos árbitros se reían porque fue algo que no lo podía controlar. Y la verdad que hoy por hoy el deporte lo llevo como bandera. Es un cable a tierra, un estilo de vida. Es un cable a tierra, un estilo de vida.